En Bogotá de inicia una de las giras de concierto más esperadas por los amantes del pop romántico colombiano. Se trata de Compadres, el tour de los músicos Fonseca y Andrés Cepeda. Esta gira que va a incluir todos los éxitos de los ganadores a Grammy Latino, empieza esta noche en la capital colombiana y el 10 de este mes ofrecerán también en Bogotá otra fecha que está completamente agotada. Esto nos indica que próximamente a lo mejor abrirán otra. La gira se extenderá en las ciudades como Cali el 16 de diciembre y en Medellín el 17 de diciembre. Andrés Cepeda nos habló sobre este tour que une a dos de los artistas más grandes de Colombia. Escuchemos. En este momento estamos muy comprometidos con nuestra gira Compadres con Fonseca. Estamos viajando por diferentes partes del país, esperamos venir el año entrante aquí a Barranquilla a traerles esta gira que estamos haciendo en conjunto. Bueno, no se pierdan la gira Compadres con Fonseca, vamos a estar no solamente en Bogotá, Medellín y Cali, vamos a estar recorriendo el país ya el año entrante, así que no se pueden perder este concierto de dos amigos compartiendo su música con ustedes. Un abrazo grande, nos vemos pronto.